El director general de formación integral de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Chávez Osegueda, en representación de nuestro gobernador Enrique Alfaro, refiere a estar satisfecho con las actividades presentadas por el gobierno municipal de Acatlán de Juárez y por el presidente Gerardo Ubaldo Ochoa en su primer informe. También refiere del compromiso del gobernador por seguir apoyando a Acatlán en sus diferentes proyectos. Por último, refiere felicitar al presidente y a todo el cabildo por la unión que se percibe dentro de todos los regidores y las ganas de seguir trabajando para el beneficio de todo Acatlán de Juárez. Teniendo la dedicación del señor gobernador en su representación en el cuarto informe de gobierno de nuestro presidente municipal de Acatlán de Juárez, con mucho gusto estamos aquí presentes. En primer lugar, felicitar a ambos gobiernos, al federal como estatal, al de nosotros, que ha trabajado mucho. Felicitar al señor presidente municipal, a su cabildo, han tenido mucha fortuna, mucho trabajo, han estado muy consolidados, pero sobre todo este cuarto año de gobierno, tener un cuarto año de gobierno, no cualquiera lo tiene, con ese trabajo que ha hecho don Gerardo, felicitarlos y que sigan adelante y que trabajen arduamente por la ciudad de Acatlán. De las cosas principales que resalta es las gestiones logradas por el kilómetro 40, así como las obras que se están realizando en nuestras escuelas. No solamente hará certezas, sino hará un montón de trabajo, muchísimo trabajo, hará que esto crezca, sobre todo, no nomás el parque logístico, hablemos del 40, de ese inmenso trabajo que nos va a ayudar a los que vivimos cerca aquí en Trajumur, o los que venimos de la zona matriculatana de Guadalajara. El trabajo que está haciendo este presidente municipal y su cabildo es de resaltar esas dos cosas, y sobre todo la obra que ha estado en pequeñas proporciones llegando a todas las delegaciones de este municipio. En primero, agradecerle que me haya invitado a asistir en su representación. En segundo, que me voy muy contento de encontrar un presidente, un cabildo unido, fuerte y fortalecido, y sobre todo de encontrar un Acatlán tranquilo que está en próspera de seguir adelante.